Se realizó el OCAD del Pacífico en el Palacio de San Francisco con la participación de los cuatro departamentos que lo conforman, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó. La reunión desarrolló como punto principal la designación del presidente y de la Secretaría Técnica del organismo para el periodo 2017-2018. Se ratificó la Secretaría Técnica por parte del departamento del Valle del Cauca en cabeza del director de planeación departamental y eso permite que nosotros seamos el área responsable de viabilizar los proyectos y conseguir su aprobación para que por medio de las regalías evidentemente se logre generar un proceso importante de desarrollo en nuestro departamento del Valle del Cauca. El OCAD Pacífico es la instancia donde se priorizan los proyectos más significativos por parte del Fondo de Desarrollo Regional y del Fondo de Compensación Regional que son los que manejan las regalías en el Valle del Cauca. Fue un punto de inicio, si se le puede llamar así, en los cuales se dieron las reglas de juego de estos OCAD, de estos órganos colegios de administración y decisión. Se le anunció el compromiso que deben tener la institucionalidad de estar de manera recurrente asistiendo y estando también de manera virtual, porque algunos OCAD se realizan de manera virtual, muy pendientes de la realización de estas juntas directivas y se le pueden llamar así. El órgano colegiado de administración y dirección OCAD del Pacífico también eligió al gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, como su nuevo presidente. Aquí nos juntamos gobiernos municipales, departamental, nacional, para tomar decisiones que son fundamentales a la hora de decidir la suerte de nuestros pueblos.